la transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan, compartan la información. Resulta que dejó todos callados Dennis Merker, y sí, sorprende su actitud, hablando ya de el presidente Andrés Manuel López Obrador como un político extraordinario. Esto es lo que hablan las reformas, y pues todo esto ya está en la discusión, ya está en el debate público a nivel nacional, y por esto, pues minimiza todo lo que quiera e intente hacer Xochitl Galvez yendo primero a los Estados Unidos a ponerse de tapete, y ahora en España, como ya se los estamos reportando. Ahí está Dennis Merker, que así cayó, por más que ponga sus caras, sus gestos, ahí Leo Zuckerman, en tercer grado, al vez, a lo mejor ya ni siquiera lo van a invitar, porque ya no saben ni cómo defender a la derecha, ya no saben ni cómo defender a la candidata Xochitl Galvez. Vamos a escuchar lo que dijo Dennis Merker, que dejó prácticamente mudo a Leo Zuckerman. Hay tres que pegan en la vértebra, en las vértebras de la constitución, naturalmente, la electoral, la judicial, y la de pensiones. Correcto. La de pensiones no es como originalmente se había planteado, es decir, no es que uno va a recibir. No tiene nada que ver. No, no. ¿Son estas para, a tu parecer, el eje del paquete? Pues mira, es que como dice Sergio, es, hay todo en botica, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí de chile, limón, manteca, pero yo te diría dos cosas, René. Primero, el surrealismo mexicano de estar debatiendo la agenda de un gobierno saliente. Te leí en. O sea, ocho meses está, le queda al presidente López Obrador, y estamos hablando de la agenda del presidente López Obrador, no de la agenda de los posibles candidatas que van a, este, que que van a tener el gobierno entrante, en parte, desde luego vuelvo a insistir por la estúpida ley que tenemos electoral, ¿no? Pero mira, yo, si tuviera que definir este paquete en la parte medular, yo diría que es un paquete con una propósito de concentrar el poder en la presidencia de la república, es decir, que la misma persona tenga el control del ejecutivo, pero también del legislativo, por la parte electoral, desaparecer los plurinominales, por ejemplo, y el poder judicial con este tema de elegir a los ministros, pero además desaparecer los órganos autónomos de regulación del estado, en fin, es muy claro que quieren concentrar el poder. La otra cosa es que es una reforma estatista, a los que le gusta la participación del estado en la economía estarán muy felices, a los que no nos gusta, pues no nos gusta, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, de que el Infonavit se ponga a construir, pues yo ya estoy viendo las pérdidas, las pérdidas en diez años que va a tener el Infonavit como constructor, pero yo sí terminaría mi comentario diciendo, celebro, celebro que hayan sacado este paquete, porque eso nos da información de lo que quieren hacer, porque ya Claudia Sheinbaum dijo que ella sí lo quiere seguir. Que es su proyecto. Que es su proyecto. Entonces, muy sencillo, la gente que nos está viendo, si usted quiere que se concentre el poder en México, y si usted quiere una mayor participación del estado en la economía, vote por Moreno. Ahora, dice el presidente, pareciera haber la intención de convertir el paquete en una suerte de referéndum. No importa, desde luego, quién lo habrá de suceder, importa cómo se va a configurar el Congreso de la Unión, pero en el fondo lo que él quiere que se vote es si se está o no con su proyecto. Fíjate, y yo quisiera antes que discutir cada una o entrarle en el contenido, a mí me parece muy revelador la forma en que esto pasó. Primero, efectivamente, estamos acostumbrados a presidentes que a los, bueno, que iba a decir Fox, se le acabó la energía por ahí de los año y medio, Peña Nieto a los dos años desapareció. Se excedió dos años. Sí, estamos hablando de un presidente que le faltan seis meses y da un discurso de este tipo en un espacio muy acotado, ahí en Palacio Nacional, enfrente de su gobierno, pero aún así con una, digamos, digamos, con un lance hacia el futuro de campaña. Y creo que justo lo que quiero decir, ¿qué es? Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que es un presidente que siempre ha estado muy pendiente de la historia y esto es parte de un legado. El presidente en su texto hace una secuencia de, digamos, una serie de héroes en los que empieza claramente con Hidalgo, sigue con Morelos y los sentimientos de la nación, habla de la revolución, de Lázaro Cárdenas y de la cuarta transformación. Y básicamente él está preocupado por el legado y después lo que él dice y es muy transparente es hay una serie de cosas, dice Leo, si usted nos está escuchando y quiere la concentración del poder, que sí hay una concentración del poder y sobre todo un mayor peso para quien tenga la mayoría en cualquier momento, en este caso ellos, pero en cualquier momento quien tuviera la mayoría tendría un peso muy grande sobre el país. Pero bueno, pero yo creo que es muy interesante. Él dice si por errores, si por desviaciones o cualquier cosa perdemos el poder, yo quiero hacerse los difíciles, quiero hacer difícil ir en contra y los primeros 18 puntos, exacto, y los primeros 18 puntos, pues muchísima gente estaría totalmente de acuerdo que si las becas, que si las pensiones a los adultos mayores estén en la Constitución, literalmente hacer difícil que los salarios mínimos no puedan volver a abandonarse, sino que se tengan que estar, digamos, actualizando con la inflación. La mayoría de puntos iniciales a los que se le hace mucho énfasis, efectivamente los que se refiere, leo son los últimos, pues son una serie de cosas que creo que muchísima gente estaría absolutamente de acuerdo en que no quisiera ni perderlos. Y creo que ahí es donde hay un legado, hay un programa de campaña para decir ellos y nosotros, y luego es un programa de gobierno, en el sentido de que efectivamente creo que le está heredando a Claudia Sheinbaum un programa de gobierno. Al día siguiente Claudia dijo que lo hacía suyo y entonces pues a mí me parece una carambola de muchísimas bandas, ¿no? Legado, campaña, programa, Claudia, dijo, quien lea todo esto, pues Claudia le dijo una sola frase, ¿no? Que lo hacía suyo. Bueno, no sé, un punto por punto, me encantaría escucharla, pero pues ya le pusieron una cantidad de objetivos y con la cosa esta de que no vaya a haber desviaciones, errores, omisiones del propio grupo. A mí me parece que de entrada nos habla de ese político absolutamente extraordinario que es Andrés Manuel López Obrador, que el día que empieza, digamos que en medio proceso electoral, lanza algo que inevitablemente es el centro del debate y por eso no me parece que no lo podamos tomar seriamente. Me parece muy serio. Claro que me parece que hay que tomarlo seriamente. Ahí, Raimundo, esto que dice Denis, a mí me llama poderosamente la atención cómo la oposición, diciendo que integra una coalición integral, electoral, parlamentaria, legislativa, política y de gobierno, sigue minusvalorando lo que puede significar esto. Es una cortina de humo, dice Xochitl, dice Marco Cortés, que es de nuevo circo, morena y teatro, y no le dan, me parece, la importancia que puede tener, sea como ideario, sea como programa de gobierno, sea como eje del debate. ¿Cómo estás viendo tú a la oposición? Bueno, yo realmente coincidiría con varios de los puntos que planteo Denis, Sergio y Leo. No los voy a, los voy a repetir, pero sí discrepo mucho de la manera superficial como los líderes de la oposición lo están procesando. Yo que tiene algunas cosas muy interesantes, algunas muy peligrosas y algunas que efectivamente modificaría la esencia del Estado mexicano. Me detengo en algunas. La reforma electoral. ¿Qué es lo que nos dice la reforma electoral? Lo que todo el sexenio, el presidente ha venido planteando. Él lo que quiere es un sistema bipartidista. Eso es lo que quiere. Liberales contra conservadores. Exactamente. Entonces, él quiere regresarse al siglo XIX, bueno, está en el siglo XIX en ese sentido, liberales contra conservadores. Siendo él el conservador. Con dos. Yo coincidiría contigo. Yo, pero ese sería otro tipo de discusión. Aquí entonces es una reforma electoral totalmente bipartidista, apunta hacia el bipartidismo. Yo sí estaría pensando si estuviera en los partidos de oposición o si estuviera en la coalición del gobierno. Claro, tiene un partido menor. Lo que esto significa, porque en esta lógica, adiós PT y adiós Partido Verde. Ahora, ¿alguien nos molestaría que desaparecieran esos dos partidos? Yo creo, no sé si alguno sí respondería. A mí, qué bueno que sucedería esto. Pero esa es una definición fundamental del sistema político mexicano. Hay otras que son altísimamente peligrosas. Algo que ha pasado bastante desapercibido, que es la reforma del artículo 19, que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, donde abre todo el catálogo y cualquier persona puede ser sujeta de que se vaya a la cárcel. Cualquiera de nosotros podríamos ir a la cárcel por cualquier cosa. Es terriblemente peligroso. Y en eso mismo es donde hace este tipo de analogías que no dan. Tú mencionabas los vapeadores con el fentanilo, pero en el caso del fentanilo es tan, tan ambiguo como lo plantea. Yo supongo que las leyes secundarias vendrán ya las precisiones, pero pues el fentanilo es fundamental para aspectos médicos. Ahora dice la uso ilícito del fentanilo. Es claro en el texto que no se refiere al fentanilo médico. Tendrá que venir, tendrá que venir esa parte. Ahora, sí creo que a mí me llamó muchísimo la atención su propuesta para reformar la ley de revocación de mandato. La reducción del mandato. De 40% para que sea vinculatorio. Y que sea coincidente con la elección intermedia. Sí. El paquete de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, o bueno, de iniciativas que ya llegó a las cámaras, pues es una carambola de muchas bandas, dice Dennis Merker, legado campaña, programa de gobierno, Claudia Sheinbaum como su sucesora. Así lo describe Dennis Merker en esta participación que tuvo en tercer grado ahí con todos estos chayoteros. Y si bien ella a veces es muy crítica de la cuarta transformación, reconoce al presidente Andrés Manuel López Obrador como un extraordinario político. Por poner a la discusión todo esto, mis estimados, podemos ponerlo en el escenario como acostumbra. Es un animal político nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y ya nos da nostalgia, o bueno, ya empezamos a extrañar, ya empezamos a pues emocionarnos de que pues quedan muy pocos meses de su gobierno, de su mandato. Pero bueno, que siga la cuarta transformación. Mirada atónita de estos chayoteros como Leo Zuckerman, como Rivapayaso, como Sergio Sarmiento y René Delgado, así los dejó Dennis Merker. Dejen su poderosísimo like, su me gusta si este vídeo fue de su agrado. Pregoneros, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.